¡Suscríbete al canal! Y es de que muchos me han preguntado bastante de que por qué no enseñé cómo hacer bordes Prácticamente yo subí un video llamado cómo instalar add-ons para microprokeedition Y lo que pasa es que hubo más comentarios de cómo pusiste los bordes en el video Y eso realmente me sorprendió bastante porque yo veo canales que usan bordes todo el tiempo y nunca les preguntan Pero en este caso a mí me han preguntado muchas personas y pues hoy vengo a enseñarles cómo poner bordes en KineMaster Usando el editor KineMaster que es el que yo uso Y pues es súper sencillo Lo primero que tienes que tener es aquí tener una... ya saben que los bordes son para que no se vea aquí Lo que viene siendo la parte negra de lo que se ve en el video Y pues lo que tienen que hacer es poner unos bordes En este caso pues yo vengo a enseñarles cómo se pone que parecen subinieron Y pues lo primero que tienen que hacer es tener KineMaster Bueno, pueden usar otro editor pero yo recomiendo KineMaster No sé, es... para mí tiene una interfaz muy sencilla, muy fácil de usar También necesitas ocupar, bueno, pues un video que esté de esta forma De que hay cuenta que se vean acá los dos bordes de... los dos bordes negros de acá Y bueno, yo sé que para unos les molesta mucho Pero hoy por eso les voy a enseñar cómo poner esos bordes Y también van a ocupar imágenes Imágenes de recomendación que se les descarguen PNG Para que la puedan poner bien Y también pues... bueno, imágenes que... Les recomiendo que también sean imágenes de... de... Sacadas de Google O sea, que sean como que de... de capturas Por ejemplo, yo tengo esta... Yo tengo esa imagen que ustedes ven ahí En lo que viene siendo en el video Yo tengo esa imagen, o sea, una imagen, ¿cómo se puede decir? Para... para el fondo de pantalla de los celulares Porque ese fondo me gusta Y pues yo también lo uso para mis bordes Así que, bueno Lo primero que tienen que hacer es picarle a capas Y también a imágenes En este caso, imágenes está aquí Ok, aquí es donde tienen que buscar lo que vienen siendo Las imágenes que ustedes descargaron En este caso las imágenes están en Messenger Pictures barra Messenger Y pues aquí tengo varias imágenes Varias imágenes que uso para mi canal Y todo eso A ver, por ejemplo Tengo aquí, no sé Esta Esta que es un... Como un corazoncito aquí A ver, vamos a poner el video acá ¿Listo? Es un corazoncito aquí Y pues lo que tienen que hacer es Colocar lo que viene siendo el borde este Tienen que colocarlo Que cubra todo el... Lo que viene siendo el video Por ejemplo, ahí está Sí, ahí está, ¿verdad? Sí, sí, sí Por ejemplo, ahí está Bueno No sé, no va a ser tan perfecto Pero como quiera Para que me entiendan Ok Aquí, por ejemplo Ya tengo una parte del borde Aquí ya lo pueden estar viendo Que ya cubrió una parte De lo que viene siendo La parte negra En este caso, pues Puede ser que dure más tiempo Simplemente desde que le muevan aquí Aquí, por ejemplo Aquí hasta el mero final Y ahora sí Vamos a hacer lo que viene siendo El otro borde Aquí ya quedó Vamos a ponerlo en capa Y luego en imagen Y después le tienen que dar Bueno, yo en este caso Las mías las guardé en Messenger Y vamos a darle en El otro borde Aquí, por ejemplo Tengo este Este que viene siendo De mi fondo de pantalla Como pueden estar viendo A ver, lo pongo Aquí Muy bien Aquí Perfecto Muy bien Ok, muy bien Aquí ya podemos ver A ver, vamos a adelantar tantito Y aquí podemos ver Que ya tiene lo que viene siendo El... Los bordes puestos Pero yo sé que muchos Me preguntaron Y las demás cosas Bueno, las demás cosas Vienen siendo imágenes Agregadas a el punto PNG En este caso Pueden ver Imagen Pictures Y ¿Qué es una imagen PNG? El punto es de que Las imágenes PNG No tengan un fondo detrás Que sea transparente El fondo A ver Un ejemplo Podría ser ¿Cuál podría ser Un buen ejemplo? Este Este podría ser Un buen ejemplo Aquí Aquí lo pueden ver A ver Sí Aquí, por ejemplo Una flechita Que comúnmente La uso en mis videos Aunque no me convence demasiado Pero bueno Vamos a quitar la flecha Y vamos a poner No sé Capa Imagen No sé Mi skin Por ejemplo Bueno, un like Vamos a poner un like Y yo por ejemplo En el video Yo había usado En el borde Yo había usado un like Así que vamos a poner Un like aquí Por ejemplo Muy bien Aquí depende De las imágenes Que ustedes tengan O que se hayan descargado O que hayan puesto En lo que viene siendo el borde Por ejemplo Muchos que ponen De Clash Royale Que está bien Y ponen ahí Monos del Clash Royale Que también Está perfecto Ahora Movemos Lo que es siendo Este like Acá atrás A ver Por favor Ahí está Y después Y después Ya está Ahora movemos Todo esto Muy bien Muy bien Hasta el final del video Perfecto Yo sé que esto va a ser Muy complicado Por ejemplo Hay mucha gente Que le pone Muchas imágenes Pero si le vas a poner Pocas O bueno Ya puedes Puedes hacerla Con un editor De fotos Y ponerlo todo Y ya cuando subas El video Ya no más sería De mandarlo Directamente Hacia el final Y que estaría mejor Yo me complico Mucho la vida ¿Sabes? Ok Ahora vamos a poner Otra imagen Por ejemplo Imagen Pictures Vamos a poner Esta Por ejemplo Ahora vamos a poner Aquí un Símbolo de YouTube Perfectillo Ahí está Ahí está Ahora sí Ahí ponemos El símbolo de YouTube Como pueden ver Y ahora Si avanzamos El video A ver Espérate Vamos a adelantar Este tantito Como les digo O sea Ustedes pueden hacer El editor O sea Ustedes pueden hacer El video Digo La foto Y ya Las fotos Y ya no más sería De mandarlas Hasta el final Del video Recuerden que esto No más sirve Con videos Que estén grabados Pues con la pantalla ¿Cómo se puede decir? Parada Para que me entiendan Ok Ahora sí Aquí puedo ver Que está corriendo El video Y se ven los bordes O sea Ahí prácticamente Ya pusimos los bordes Aquí Es depende Si tú le quieres poner Abajo del Pac-Man Bueno O de la imagen Que tú tengas Le puedes poner Un suscríbete O le puedes poner Varias cositas Por ejemplo Tengo un amigo Tengo un amigo Que me hizo Unas Unas ¿Cómo se pueden decir? Unas Unas etiquetas Del Minecraft Así como Logros Y creo que las tenía Por acá En En Pictures Messenger No, no están aquí A ver Voy a tardar un poquito En buscarlas Aquí Están aquí Aquí Estamos un poquito Para abajo Arriba Muy bien Esa está Muy bien Roger Gamers Ahí para más Ok Aquí por ejemplo Mi amigo me hizo Esta Que bueno Yo por ejemplo La puedo poner aquí Perfecto La puedo poner aquí Muy bien Y pues ahí se va a ver O sea No No Aquí es depende De lo que tú tengas En la galería O lo que tú O lo que a ti te guste poner O sea Si vas a jugar Clash Royale Pues pon Clash Royale Si quieres jugar Geometry Dash Pues pon un borde De Geometry Dash Aunque en el Geometry Dash Se ve acostado Si no lo pensé mucho Si quieres jugar Clash of Clans Pues pon aquí Monos de Clash of Clans Yo por ejemplo Este es mi borde Si se podría decir Mis dos bordes Y pues a mí me gusta Me convence Y ya está Ok Pues ya acabamos el video De lo que viene siendo el video Ya no más sería de Bueno pues cuando ya acabe tu video En la En la En parado Ya no más sería de Darle aquí En esta En esta bolita Y sería Guardar video En la galería Que yo por ejemplo No lo voy a guardar Porque Porque no No me va a servir para nada Ya nada más Yo no más puse esto Como ejemplo Para poder Para poder Hacer este video Y poner los bordes Así que Espero que les haya gustado Suscríbanse Da like Y todo lo que se hace En un video de YouTube Y Adiós Y ven con el Como sus rutas Verduras Y quesitos Espero que les haya gustado Y adiós Gracias por ver el video Adiós ¡Suscríbete!